Apasionados del fútbol, de la táctica que me escuchan, toca hablar del 1-0 ayer en el duelo felino entre Tigres y León. Tigres fue amplio dominador, jugó muchísimo mejor, muy ordenado, muy bien trabajado por Siboldi, pero León, me faltan variantes, está muy chato, le cuesta mucho defender. Diferentes cuestiones que me hacen pensar que el Arcamont todavía no haya su once ideal, pero vamos a revisar el video, las imágenes, empezamos. Empezando casi el partido, Tigres con su 1-4-3-3, que lo hacía válido, acompañándose bien, encontrando a Guiñac, los centrales de León, no sé qué estaban haciendo, no sé quién estaban marcando, rompen la línea y así es como llega el primer gol. Después en la siguiente jugada que vamos a ver, no es posible que un solo jugador en el desprendimiento desde su línea te pueda quebrar así la tuya. Esta es la primera jugada de León que con claridad llegan, pero nunca con superioridad numérica en ataque. Eso es algo que se tiene que corregir bastante si quieren llegar a ser peligro, porque no tienen un delantero centro matón. Está muy accidentada, en la que buscan sobre todo quebrar la línea, pero todo llega a partir de rebotes, muy poco fútbol por parte de León. Y bueno, si además tienes jugadas como esta, Franco a portería, y no las puedes aprovechar, pues las reconversiones defensa-ataque de Tigres fueron buenísimas aquí. Muy displicentes los jugadores de León, muy pasivos. Tigres atacando con velocidad, con rapidez, y bueno, de milagro esta no cae. Esta fue la mejor jugada que yo le vi a León en todo el partido, y vean hasta qué minuto la hicieron, en la que buscan por un lado o por el otro. La verdad es que nunca supieron cómo poder quebrar el 1-5-3-2 que presentó Tigres en defensa, pero le intentaron, buscaron quebrar la línea, lo lograron un poco accidentado otra vez, pero esta fue la mejor muestra de fútbol que puso León, y que bueno, además Tigres pues trae al patón en un muy buen nivel. Todavía al final tienes esta y tampoco la metes, entonces ¿cuáles vas a meter? Tú como equipo de primera división no puedes estar atacando con 4 cuando tienes enfrente a 8. Tampoco puedes estar atacando con 3 cuando tienes enfrente a 6, entonces León nunca supo descifrar el partido, no supo ni dónde estaba parado, entonces por eso también no se llevaron una amplia ventaja más, aunque se salvaron y aunque aún ellos pudieron tener la suya si no llevarse la derrota, creo que es merecido el triunfo de Tigres. Tigres muy bien ordenado en su 1-5-3-2 en defensa, teniendo a todos los jugadores de León encasillados que no supieron ni por dónde. Cada quien cuidando al suyo en el mano a mano, cubriendo bien las espaldas, entonces Tigres fue ampliamente superior. Gracias por ver el video, dejen sus likes, sus comentarios y vámonos a ver a México.